Dalinda 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 Mi alma te llama Viene en mi cama Quiero amarte Dulce niña Dame tus besos Mírame a las ojos Tú dame tu amor Damn I like the way you push me Slowly And down Baby let me kiss ya Sexy baby I will be so kind Dalinda Mi alma te llama Viene en mi cama Quiero amarte Dulce niña Dame tus besos Mírame a las ojos Tú dame tu amor Niña Dame tus besos Quiero tenerte Quiero tenerte En mis brazos Quiero tenerte Toda la noche En mi cama Mi amor Mi amor Mi amor Mi amor Dalinda Mi alma te llama Viene en mi cama Quiero amarte Dulce niña Dame tus besos Mírame a las ojos Por el amor Por el amor Por el amor Espíritas Estar Con boca Un Gracias.